Muy buenos días a todos, ¿qué tal, cómo estáis? Feliz viernes 22 de enero de 2021. En este episodio es el número 182 de Contestamos a Preguntas. ¿Quieres tener un abogado que conteste a todas tus dudas sobre derecho de la seguridad social y laboral y además gozar de descuentos importantes en la prestación de nuestros servicios? Pues bien, te invito a que conozcas Canmañ Premium en el que vas a tener un abogado que responda en 24 horas a las dudas que tengas y además gozar de esos descuentos importantes en nuestros servicios. Te dejo más información en los detalles de este vídeo. ¿Qué tal, cómo estáis todos? Espero que hayáis pasado una feliz semana y en este sentido vamos a empezar este vídeo como siempre recopilando los contenidos que hemos visto a lo largo de esta semana. Hemos tenido el lunes dos casos de éxito, ya lo sabéis, siempre tenemos dos casos de éxito los lunes, uno en vídeo que en este caso lo hizo mi compañera Marta. Es una incapacidad absoluta por fibromialgia y fatiga crónica en grado 3 y un caso escrito en el blog en el que se reconoce una incapacidad tras denegarle la incapacidad y ser despedida a una cajera de supermercado en la que le conseguimos una incapacidad total para su profesión habitual. El martes hicimos un vídeo divulgativo, en este caso de mi compañero Sergio, y hablaba sobre las obligaciones de la mutua durante la baja y la incapacidad permanente. El miércoles, ya se fue, estuvimos un vídeo en directo, iniciamos los directos de este año 2021 a las 5 de la tarde y en ese sentido empezamos por YouTube y Facebook simultáneamente y luego pasamos a hacer los vídeos también de Instagram. Y por último, recordaros que publicamos ayer un artículo que nos habéis preguntado en muchas ocasiones y creíamos que era interesante sobre si se puede cobrar la pensión en el extranjero y qué tipos de pensiones se pueden cobrar y qué tipo no. Interesante a aquellas personas que planteéis la posibilidad de marcharos fuera de España o que tengáis esa posibilidad de salir. Bien, y hasta aquí los contenidos que hemos visto durante esta semana. Si os gusta este tipo de vídeo, como siempre, os pido que le deis al like, que os suscribáis a nuestro canal, que le deis a la campana y así os avisaré de los nuevos vídeos que vayamos publicando. Y ahora ya sí, empezamos a contestar a las preguntas que nos ha formulado la advencia durante esta semana. La primera pregunta de hoy nos la hace Mari de Jesús Martínez y dice lo siguiente. ¿Puede uno reclamar después de pasados 5 años de jubilado beneficiándose de las reformas actuales? Si ve que ha salido perjudicado por modificaciones de leyes posteriores a su jubilación. Bien, muchísimas gracias Mari. En este caso no es posible, la ley no permite esta retroactividad. Todas las reformas legales que se hacen normalmente llevan unas disposiciones transitorias, como la ley 27-2011 que reformó el sistema de jubilaciones en España o la posible ley que se apruebe este año que reforme de nuevo el sistema de jubilaciones. Pues es importante que tengamos en cuenta que estas leyes modifican el acceso a la jubilación y que la jubilación, la legislación aplicada y se determina en el momento en el que nosotros solicitamos y nos reconocen esa pensión de jubilación. Y no es posible, salvo que la ley diga lo contrario, modificar e intentar que se apliquen leyes anteriores o posteriores que sean más beneficiosas. Insisto, siempre y cuando la ley no establezca o la jurisprudencia no establezca en este sentido que se puede hacer esto. Pero en general no es posible acceder a beneficios posteriores que se hayan aprobado. Sin embargo, la mayoría de ocasiones estos beneficios... Estamos en un sistema público de pensiones que cada vez va peor. Cada vez es peor y que las normativas actuales que se van aprobando siempre son dificultando más el acceso, haciendo que las pensiones sean más bajas de media y que, por lo tanto, difícilmente una legislación posterior va a beneficiarnos más que las que había con anterioridad. En casos particulares puede ser que sí, pero, insisto, en términos generales normalmente no. Gracias a la pregunta, María de Jesús. Vamos con otra pregunta. Nos lo hace Jerónimo Gómez Serrano y dice, tras 365 días de baja en caso de autónomo, sigue pagando la mutua. Saludos. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, te va a continuar pagando el pagador que se estaba pagándote hasta que se dicte una resolución por parte de la Seguridad Social en la que digan que te proponen una incapacidad permanente, en la que digan que te prorrogan la baja hasta un máximo de seis meses más, o en la que te den en Alta América. Hasta que llegue esa resolución, tú vas a estar cobrando por la mutua, que es por quien venías cobrando hasta entonces. Luego, a partir de ahí, o seguirás cobrando la mutua o te darán una incapacidad o, lamentablemente, te darán el alta y tendrás que volver a trabajar en el caso que seas autónomo, como comentabas. Gracias por la pregunta, Jerónimo. Vamos a una otra pregunta. Nos la hace Maloma Tech y nos dice lo siguiente. Hola, Jorge. Gracias por la información. Yo no tengo papeles y tengo un grado de discapacidad del 65%. ¿Puedo beneficiarme de las ayudas y beneficios por discapacidad sin papeles? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Maloma. En este caso, hemos de tener en cuenta que los requisitos para cobrar la pensión no contributiva por invalidez son tener ese 65% más, que este lo cumples. También debes de carecer de ingresos, es decir, no puedes superar 5.639 euros de ingresos anuales para poder cobrar esta pensación no contributiva. Y, además, hay otro requisito que, en cuanto a los papeles, tendrías que mirarlo, que es la residencia. Para cobrar esta pensión no contributiva es obligatorio residir en España y, además, lo dice la ley, debes haber residido en España como mínimo 5 años y de los cuales dos han de ser inmediatamente anteriores a esta solicitud de la pensión no contributiva. En los últimos dos años tienes que demostrar estar empadronada y estar residiendo en España y, además, como mínimo 5 años. Si tienes estos requisitos, entonces sí que lo podrías pedir, pero si no, no. Por lo tanto, el requisito de la nacionalidad en ese sentido no sería constitutivo del derecho sino estos que te he comentado. Muchísimas gracias por la pregunta, Maloma. Vamos con otra pregunta. Nos hace Ana Algar Palacios. Dice, enhorabuena Jorge por la ayuda que dais. Gracias a ti por preguntar, Ana. Hace lo siguiente. Dice, hice una pregunta en el CAP 180 donde preguntaba el tiempo para denunciar a una mutua y me pedías que especificara para poder darme una respuesta exacta. El motivo es por una negligencia, ya que me operaron y mi mano no quedó bien. No puedo cerrar la mano ni mover la muñeca. Después de dos años de baja me dieron la total y búscate la vida. Estoy muy perdida en esto. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En general, aquí lo que opera es en una negligencia médica como la que nos ocupa. Se puede hacer una reclamación administrativa o una reclamación por la vía civil. Y en este caso, los periodos son coincidentes. El plazo de prescripción es de un año desde la determinación de las secuelas. Desde que ya se entiende que no hay más posibilidades terapéuticas, en tu caso, y que hay unas secuelas que te limitan para hacer una serie de cuestiones en la vida diaria o de tu trabajo profesional con esa total que te reconocieron. Por lo tanto, desde ese reconocimiento tendrías un año para poder hacer la reclamación oportuna. Y si no ha habido reclamaciones que interrumpan esa prescripción pasado un año del reconocimiento de la incapacidad, estará claro que esa acción que tendrías contra la mutua que te operó estaría prescrita y no se podría hacer. En todo caso, te recomiendo que te puedas poner en contacto con un abogado especialista en negligencias médicas para que pueda estudiar tu caso y ver si hubo mala praxis o no en la actuación de este médico. No todas las operaciones que salen mal quiere decir que haya una negligencia médica, que el resultado no sería satisfactorio. Hay una negligencia médica cuando no se ha seguido de una forma científica el procedimiento que se debería haber seguido de forma habitual para los casos como el tuyo en el que se ha sido intervenida y se ha alejado de lo que se conoce la Lex Artis, esas leyes científicas que rigen en ese sentido las operaciones o los tratamientos a los que se deben someter los pacientes. Muchísimas gracias por la pregunta, Ana, y espero que quede aclarada en este sentido. Vamos a una otra pregunta, nos la hace en este caso Joséín T. Layor dice tengo una pensión por incapacidad permanente total del 55% con cónyuge a cargo. Mi cónyuge tiene un contrato de seis meses y le quedan dos para que acabe el contrato. La pregunta es ¿cuánto cobraré este año? Gracias. Bien, eso va a depender en este caso, Joséín, de cuáles sean los ingresos que tengáis entre tu cónyuge y tú. En ese caso, los ingresos no pueden superar para este año 2021 8.909 euros. Si entre los ingresos de tu cónyuge y los tuyos superáis esa cuantía, entonces ya dejaría de ser cónyuge a cargo. Ya no podrías cobrar el complemento por cónyuge a cargo y si no cobras el complemento mínimo por cónyuge a cargo, la pensión mínima para una total sin cónyuge a cargo, estaríamos hablando, si eres mayor de 60 años, estaríamos hablando de 609 euros con 90 céntimos que cobrarías o si eres menor de 60 años, la cantidad sería de 504 euros, en ambos casos por 14 pagas al ser por enfermedad común. Muchísimas gracias, Joséín, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace David Castro. Dice lo siguiente. Estoy a punto de cumplir 24 meses de baja. Si no tengo noticias del INSS, después, ¿quién me debería seguir pagando? Me pagaba la mutua, pero si la mutua que me viene pagando se niega a seguir haciéndolo, ¿qué debo hacer? Muchas gracias. Me comentan también que Mariana Muñoz estaba interesada también en conocer la respuesta y también Manuela Vega que ha hecho una pregunta muy similar. Bien, ya vemos que es un caso que lamentablemente se se está dando. Hay gente que se le demora esa baja superando los 24 meses y aquí tenemos una casuística muy importante con varias situaciones. En estos casos, lo normal es que la mutua siga pagando y lo que haga luego la mutua es que le reclame a LINDS porque el hecho de que no se dicte resolución es competencia de LINDS. Es el LINDS el que debería dictar una resolución por la que o se declare la incapacidad o se extinga la incapacidad temporal. ¿De acuerdo? Entonces, en estos casos, como la responsabilidad es de LINDS, muchas mutuas hay que están diciendo yo dejo de pagar a los 24, reclámale tú a LINDS este periodo que transcurra entre los 24 y cuando se dicte esta resolución que os comento. ¿De acuerdo? Entonces, la reclamación siempre la podréis formular a LINDS o a la mutua. Yo os recomiendo que podáis presentar un escrito a LINDS para poder cobrar si la mutua os deniega informando de esa denegación de la mutua y que ellos os hagan efectivo esa cantidad que no os abonen en su caso. Muchísimas gracias por la pregunta, David. Vamos con otra pregunta. Nos la hace, en este caso, José Almaraz y dice lo siguiente. Acabo de ganar una determinación de contingencias de una baja de hace un año. ¿No puedo reclamar la diferencia del dinero porque la baja fue hace más de tres meses? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En principio, sí, esto no es correcto. Hay un artículo en la Ley General de la Seguridad Social que lo que dice es que cuando pedimos una prestación como máximo se va a retrotraer tres meses desde que hayamos solicitado esa prestación. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos queremos jubilar el 1 de enero de 2021 podremos pedirlo hasta el 1 en este sentido de abril o hasta el 31 de marzo. Si pedimos el 31 de marzo nos lo retrotaría máximo hasta el 1 de enero y cobraríamos los atrasos de esos meses. Aquí lo que me comentas es cuando hay una determinación de contingencias lo que se ha dicho es que una baja que al principio se había reconocido como enfermedad común pues ahora se ha reconocido como accidente de trabajo como enfermedad profesional. Pues bien, en ese caso la resolución o la sentencia tienen que decir cuáles son los efectos económicos. Los normales cuáles van a ser pues que se cambie esa baja y lo que ha pagado el INSS le tendría que reclamar a la mutua y la mutua debería abonarte a ti lo que correspondería por esa baja por enfermedad profesional ya sea accidente de trabajo o enfermedad profesional. Entonces en eso es lo que debería ocurrir y no se puede alegar según mi criterio que no se pueda retraer más que tres meses desde la solicitud porque aquí hay una cuestión que es práctica que es en ese sentido que las bajas médicas rigen por un principio de oficialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una baja médica no se pide en ese sentido no es como una incapacidad permanente una jubilación que sí que dependen de la voluntad de la persona de la solicitud. Una baja se da de oficio la emite en ese sentido la seguridad social o una mutua de accidentes de trabajo y que por lo tanto no rige ese principio de retroactividad de tres meses. Este es un poco el criterio y el fundamento para alegar que te paguen lo que corresponde de esa baja por accidente de trabajo reconocida finalmente. Muchísimas gracias José por la pregunta. Vamos con otra pregunta que nos la hace en este caso José Luis Argente Arias y dice leído en páginas de la seguridad social que para el cálculo de la jubilación los meses en que no se haya cotizado por estar parado sin trabajo se puede añadir el salario mínimo de esos meses hasta un total de 48. ¿Esto lo hace automáticamente la seguridad social o hay que solicitarlo? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso José Luis se hace automáticamente y no solo eso sino que los meses que tú integres Lagunas que es como se llama esto que superan los 4 años estos 48 meses se van a integrar también con la base mínima de un trabajador de 18 años pero al 50%. Si me lo invento este año la base mínima son 1000 y yo ya hubiera integrado pues 48 meses en los años anteriores pues en lugar de 1000 serían 500 euros que se integrarían. Por otro lado tenéis que saber que esto solo funciona para el régimen general si sois autónomos no se integran Lagunas no se coge la base mínima de un trabajador de 18 años es un cero en el caso de que no haya cotización en el caso que pidamos la jubilación por autónomo ahí vamos a tener un cero y por lo tanto no se integran Lagunas. Muchísimas gracias José Luis por la pregunta vamos con otra pregunta nos la hace Manuel y dice hola Jorge si después de hacer el año y medio de baja te vuelven a dar una prórroga de estos seis meses los últimos seis meses en los que ya no cotizas y tu cotización es cero los tienen en cuenta para el cálculo de la incapacidad o solo se tienen en cuenta para el cálculo el año y medio de baja hacia atrás. Un saludo y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta en este caso de esta resolución que te van a dictar a ti para si te dan una incapacidad o no se calcularía en este sentido desde que agotaste los 545 días de baja desde los 18 meses de baja es desde ese momento hacia atrás en función de los años que te cojan por tu edad se cogería de ahí no te penalizaría en esa incapacidad permanente que te puedan reconocer aunque sea más tarde de los 18 meses este hecho porque se coge desde ese momento hacia atrás y por lo tanto siempre va a haber cotizaciones o debería haber cotizaciones en esos casos entonces estos ceros que comentas no tendrían ningún efecto para esta incapacidad permanente para esa resolución que se tendría que dictar. Muchísimas gracias por la pregunta Manuel vamos con otra pregunta nos la hace Edgar Marino y dice saludos para todos los que hacen posible este maravilloso programa muchas gracias Edgar dice solo una pregunta ¿cuántos años más debo cotizar con mi discapacidad para cobrar el subsidio de los 52 años cobrando el mínimo de la pensión? Bien muchísimas gracias por la pregunta Edgar en este sentido los años que debes cotizar para cobrar el subsidio son los mismos que para la jubilación ordinaria lo que no puedes aplicar es el descuento de la edad de jubilación ordinaria a los efectos de pedir este subsidio de 52 años por lo tanto si o si deberías tener 15 años cotizados y si o si deberías haber cotizado 6 años en un régimen que tenga desempleo no valdría el régimen de autónomos en este caso y por lo tanto no habría ningún beneficio en el tema de tener la discapacidad para la solicitud de ese subsidio para mayores de 52 años muchísimas gracias Edgar por la pregunta vamos con otra pregunta nos la hace Basílica Tabac fiel seguidora del programa nos dice lo siguiente me ha llegado la carta con el cálculo de mi recargo de prestaciones pero en la resolución no pone fecha de efectos pone que se incrementa un 30% sobre todas las prestaciones derivadas del accidente en la carta aparecen 3 años de atrasos pero no desde la fecha en la que me reconocieron la total yo tengo reconocida la total desde el 2 de noviembre del 2017 y el INSS me ha calculado desde el 21 de enero del 18 no entiendo nada y sin calcularme la incapacidad temporal es correcto yo presenté la denuncia ante inspección de trabajo en diciembre de 2017 no sé si tiene algo que ver por favor Jorge acláramelo bien muchísimas gracias por la pregunta Basílica en este caso la fecha de efectos económicos del recargo de prestaciones siempre será como máximo se va a retratar 3 meses desde la fecha que tú hayas solicitado ese recargo de prestaciones ahora bien no es desde la fecha que tú solicitas la inspección de trabajo sino desde la fecha en la que hubieras iniciado esa solicitud de recargo de prestaciones en el INSS si no lo hiciste entonces es posible que esta fecha de 21 de enero de 2018 tendrías que mirarlo sea la fecha del informe que proponía inspección de trabajo para imponer ese recargo seguramente sea esa la fecha porque entonces la fecha de efectos económicos si es de oficio es la de ese informe entonces esto es importante y por eso siempre avisamos a nuestros clientes que presenten la solicitud del recargo de prestaciones lo antes posible para evitar esto que los efectos económicos no se nos tiren en ese sentido hacia atrás muchísimas gracias por la pregunta Basílica vamos con otra pregunta nos la hace en este caso José Carlos Pérez y dice lo siguiente hoy me han dado la notificación del despido objetivo haciéndose efectivo en 15 días y me han dicho que el plazo de 20 días hábiles para reclamar comienza a partir de que el despido sea efectivo ¿es así? bien, gracias José Carlos por la pregunta efectivamente es así en el despido puede ser que la carta del despido os la den por ejemplo pues hoy día 22 de enero y que sea con efectos 1 de febrero pues entonces los 20 días se contarán desde el 1 de febrero es importante en la carta del despido siempre dice la fecha de efectos y esa fecha de efectos no tiene por qué coincidir en muchas ocasiones sí que es con el mismo día es decir la empresa te lo notifica y te despide el mismo día con esos efectos a veces no y te notifica con efectos pues para más tarde para el último día del mes para el mes siguiente etc por lo tanto a efectos de calcular el plazo de caducidad de la acción de los 20 días hábiles que hay para reclamar para interponer la papelita y para presentar la demanda judicial contra el despido hemos tenido en cuenta la fecha de efectos muchísimas gracias por la pregunta y hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias a todas aquellas personas que habéis formulado preguntas que sois muchísimas cientos de personas aquellas también que habéis mostrado vuestros agradecimientos nos vamos a despedir con tres como siempre que destacamos en este caso José Luis González de la Fuente dice muchas gracias muy bien explicado Guerrero de Cristo dice buen vídeo Isabel Sánchez dice muchas gracias con una cara feliz y así yo me despiro con una cara feliz también agradecido de estar aquí una semana más con vosotros contestando vuestras preguntas y deseándoos que paséis un feliz fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!